Bueno, en el tema del coronavirus, yo realmente no veo que sea un trabajo que presente técnicamente muchas dificultades. Si un perro está consiguiendo detectar células cancerígenas en orina, pues perfectamente puede detectar. Entiendo yo, que no soy tampoco un experto en esto, puede detectarlo. En las dificultades habrá que ver los aspectos legales y toda la burocracia, ¿no? Pero que el perro detecte un olor concreto y ese olor concreto se le premie, se le refuerce, no es un trabajo excesivamente complicado de hacer. Que el perro sepa detectar. Lo están haciendo constantemente, detectando droga, detectando dinero, detectando cualquier sustancia a la que se le entrene y que el perro la sepa identificar. Y no tiene por qué tener ninguna complicación más. Entiendo que la complicación será la protección del perro, la protección del guía, los aspectos legales, la burocracia, el tener las sustancias que el perro tiene que detectar, que contemos con este material, pero bueno, a priori yo no veo que sea un trabajo difícil que el perro sea capaz de detectar una sustancia y premiarlo por ello.